Madre mía, se me va la olla, se me va la olla Vamos a poner la ruleta, vale, esta es la última, vale, la última, por el oro Tienes que ir a por el oro, vale, armas, elegimos el arma, vale Madre mía, que se me va la olla, que es muy tarde ya, M4A1, vale, M4A1, la primera Y la segunda, uy, 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 minigun, madre mía Minigun, M4A1 y minigun, M4A1 y minigun, madre mía, hay que ir con esas dos armas, vale Última, por el oro, y por ahí me manda, invita, invita, Omar, quién era Omar, quién era Omar, más que aquello que era Omar Ahí está Omar, ya vale, un momento voy al baño, vale, mientras la fecha y el armamento Muchas gracias Compañe Medusa ¡Suscríbete! 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 que armas habían salido y se me ha ido la olla? era la? esperate era la? minigun y la? joder se me va toda la olla eh? minigun y la otra era cual? a ver si me lo puedes recordar ahi en el chat que se me ha ido toda la pinza cual es la otra arma? que no me acuerdo m4 vale gracias lucifer vale pues nos vamos al lio que tenemos por aqui? ta ta ta? estamos aqui ya todos no? fly, cruzi, wll, jose, luci y maquia quien faltaban? había o no? había otro chico por ahi? 3, 4, 5? que raro nos vamos no? m4 no cruces vale nos vamos ya por el lingote ya eh? ni ningun y m4 vale ni ningun y m4 vale bueno al lio rambo slacks dice suerte para todos suerte para todos de parte de rambo rambo no se mete en las partidas porque ya es como es pro ya y dice para que me van a meterme en torneo ya si yo soy pro hombre bueno a mi ningun y m4 vale 1 me encanta cuando sale la mano asi cuando sale del avion es una cosa muy rara salvo ahi con la mano ahi apuntando en la espalda asi carga el mapa porque mira esta descargado el mapa eh? hay hay carga para esa twll fly fly como dice el nombre vuela fly vuela lucifer rambo slacks dice no soy pro me falta mucho pero juego un poquito bien bueno un poquito bien dice madre mía esta siempre en mi piel tío en las partidas maquia se va al mar maquia creo que quiere nadar con los peces eh? tiene pinta eh? tiene ganas de beber agua maquia si mirala mirala o miralo no se si chico porque maquia es nombre chica pero bueno yo a todos maquia se va al mar a beber peces a beber agua que diga madre mía o aqui va a ser salseo ojo ojo cruce a wll bajo a cruce gesto por cruce rando slacks dice puede tener una espada abajo xd puede tener una espada allá abajo? quien tiene una espada debajo? quien tiene un sable entre las manos? no eso no jajaja vamos por aqui a fly que mas queda? que mas queda? que mas queda? lucifer de momento no vais a salseo no estoy viendo salseo ojo aqui ya puede venir salseo uy va con un poco lag joseweb eh? va con un poquito lag eh? maquia tambien va con un poco lag joseweb eh? maquia va con un lag brutal eh? madre mia no 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 hay cruceeesss escondete en la casa, disimula un poco, no se, no vayas recto hacia la tienda, que se te veía de lejos. Yo me voy más bien con este FK de lag, no se, no tienes lag, no te he visto con lag, te he visto con lag, con lag has ido a Miyaka y Josue o no se. Así será 4. No es posible que tengáis lag y estéis en vuestro servidor. Yo estoy en vuestro servidor y soy de otro país. Es la mesada a 20 FPS, es que algunos con la isla siniestra no se que os pasa. Pues va muy, muy mal. ¿Por qué no mandáis un reporte a BlueStrike? Del tema de isla siniestra, la gente que tiene isla gen, para que les baje el rendimiento. O para que suban al rendimiento del servidor. Si tenéis problemas, mandar un reporte, un soporte ahí a BlueStrike. Oye, mira, que no puedo jugar ni la siniestra porque me va a lag. Para que aumente el servidor, por lo menos, para que aumente la potencia del servidor. Por eso tenéis que informarlo a BlueStrike. Que no informáis, lógicamente BlueStrike no va a hacer nada. ¿Qué pasa? Mira, ahí tienen mira, ahí, ojo... Estoy viendo que Miyaka todavía tiene el escudo blanco. Ojo, Lucifer que está 4... Madre mía, eh, no, va todo el vídeo con el escudo blanco, mía, maquia, madre mía. Madre mía con el escudo blanco, madre mía. Vamos. A ver si ha hecho por ahí arriba, eh. Lo veo, lo veo, sigo viendo ya. Bon, hasta luego, sí. Ya tienen los escudos malos, maquia. El problema es que tiene la minigun que te hace muy poco daño. Quince de daño hace la minigun. Me manda cien balas y no las baja ni el escudo. Me dejó tocado y me remate con el poste de Lucy. Te comiste la parola. Ojo, ojo, ojo. Vamos, quiero ver sangre. Venga, me quiere sangre en el chat. Me queda cuatro, quedan tres, no, quedan dos, creo, ¿no? Dos. Pelegan tres, Fly y WL. Uno versus uno. Ojo, ojo, ojo. Vamos, Fly. Pues Fly se lleva mil quinientos lingotazos, el tío. Mil quinientos lingotes. El Fly. Y solo ha matado a uno. Y WL ha matado a siete, ojo, eh. Enhorabuena, Fly, a todos los que han ganado lingotitos. Vamos a poner aquí, Fly. Y... Mientos.